Choice, has sido muy transparente, y yo creo que ese es un fundamento de todo tu ministerio, integridad y transparencia, mostrando quién eres y lo que Dios ha hecho en ti. Pero no ha de haber sido fácil compartir lo que has compartido. ¿Por qué sientes que es tan importante abordar estos temas dolorosos, profundos y compartirlos con la gente? Para empezar, Ginger, creo en verdad que Dios me ha dado un don de transparencia. Mi personalidad ha sido siempre muy franca, así que creo que en parte es personalidad, pero también creo que en gran parte es el don que Dios me dio. Y creo que me lo otorgó a mí para la gente, porque la gente necesita esperanza. Ellos necesitan saber que alguien ha superado todas sus luchas y los problemas por los que yo pasé, que en mi caso fueron sexuales, verbales y hasta maltrato físico. Pero hay muchos problemas, hay muchas cosas que lastiman a las personas y sufren. Una de las más importantes, y fíjate que quiero que todos los que vean esto se den cuenta, es que Dios se interesa mucho en ti. Entiende esto, si estás sufriendo, a Dios le interesa. Quiere confortarte, quiere sanarte y que te sientas pleno. Así que no tenemos que comparar nuestras bendiciones con otros, ni comparar nuestras pruebas y tragedias con otras personas. Y yo pienso que el deseo de Dios es sanar a las personas, que se sientan completas y que vivan la vida que Jesús les dio con su muerte. Él me ha dado la gracia para compartir abiertamente y... Las cosas que fueron difíciles de compartir, hubo unas cosas en este testimonio que fueron muy difíciles, porque algunas son tan crudas y son tan malas que incluso decirlas fue difícil. Digo, decir que mi padre abusó sexualmente de mí, no suena muy... digo, suena malo, pero... no tan malo como decir que en realidad me violó. Y decir eso, usar la palabra violación, es algo que solo has podido hacer recientemente, no la habías usado. Bueno, en realidad nunca la había usado. Esta vez, al dar mi testimonio, fue la primera vez que pensé en esos términos y pensé en verdad. No me forzó físicamente, sino con mentiras, manipulación, temor y amenazas. De modo que sí me forzó. Así que, según la definición de lo que es violaciones, cuando una persona te usa sexualmente contra tu voluntad. Bueno, claro que yo no quería que él hiciera eso, así que... mi padre en verdad me violó. En numerosas ocasiones, creo que deben haber sido doscientas veces, al menos. Cuando pienso en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, y cuando veo el lugar donde estaba yo y lo que Dios me otorgó. Porque la verdad, estoy dispuesta a compartirlo con cualquier persona. Si eso le da esperanzas. Y decir, ¿sabes qué? Si Dios puede ayudarte con eso, también puede ayudarme con mis problemas. Mi padre abusó de mí sexual, mental, emocional y verbalmente. Desde que yo recuerdo hasta que dejé la casa a los 18 años. Abuso significa usar mal, indebidamente, que te manejen o te atrofien. Que te usen de modo que te lastimen o te destruyan. O te traten con crueldad. Las personas que escuchan o que están aquí hoy, pueden haber sufrido abuso sexual, emocional, física o verbalmente, pero de cualquier manera hace mucho daño. Cuando se nos usa con fines diferentes al diseño de Dios, te hace mucho daño. Mi padre hizo muchas cosas malas. Y créeme si te digo que solo te estoy contando algunas. Muchas serían de muy mal gusto si las abordara ante esta audiencia. Me obligó a observarlo cuando tenía relaciones con mamá y luego pedía que le dijera cómo me hacía sentir. Si entraba al cuarto donde él estaba y no había nadie más, se manoseaba o enseñaba sus partes privadas. Como para excitarme. Cada vez que podía me tocaba en partes privadas, de modo que yo evitaba ir a donde él estuviera y recuerdo que siempre en mi casa mi objetivo era evitar los lugares donde él estuviera. Si iba al sótano a trabajar, me decía que esperara cinco o diez minutos y luego fuera donde estaba él. Que hiciera como si lo buscara. Y luego me manoseaba tocándome y haciendo que yo lo tocara. Siempre temía que mi madre nos sorprendiera en la habitación y me culpara. Cuando salían del auto me decía que le rogara frente a ella que me llevara. Él me decía que no y yo debía insistir hasta que él cediera. Así que era interesante. Planeó todo para que pareciera que era mi culpa. Claro que en verdad yo no quería ir porque sabía lo que me esperaba si iba. Pero tenía que hacer lo que él me decía. Mi madre iba de compras cada viernes y yo deseaba tanto ir con ella, pero él me obligaba a quedarme. Él buscaba una excusa para que no fuera. Y luego mientras ella salía me violaba. En la alberca yo tenía que pedirle que me enseñara a nadar y cuando estaba en el agua me manoseaba. En ningún lugar me sentía segura en mi infancia. Creo que ni imaginamos el daño que esto le hace a los niños, porque los niños, ante todo, deben sentirse seguros. Yo nunca me sentía segura. Sé que muchos de ustedes han tenido la misma experiencia. Para muchos de ustedes era como si contara la historia de su vida. Él quería que yo llevara muchachas para hacerles cosas. Pude hallar pretextos para todas las estudiantes de la escuela, pero se abusó de la vecina varias veces. Éramos amigas y recuerdo que papá me obligaba a llevarla a lugares donde pudiera estar a solas con ella. Y hacía que yo me quedara en otra área. Mientras él le hacía cosas y yo me sentía sumamente apenada y avergonzada. Me avergonzaba de mí, me avergonzaba de mis padres y de lo que hacían. Y solo cuando fui adulta comprendí el problema de avergonzarte, porque cuando te avergüenzas de lo que eres, se envenenan tus pensamientos y acciones. Y me alegro que la Biblia diga que por tu vergüenza pasada te daré un doble galardón. Te daré una recompensa doble. Te diré que si te criaron bien, debes besar a tus padres tres veces al día. Si te criaron aunque sea remotamente bien, o tal vez ligeramente bien. Amén. El abuso sexual es tan vergonzante que nadie lo menciona. Nadie sabe cómo mencionarlo. Cuando mi padre abusó de mi amiga, ella y yo nos... juntábamos y ni siquiera lo mencionábamos. Cuando lo recuerdo, yo me pongo a reflexionar y pienso, eso es tan peculiar en mí que es algo tan terrible que nadie sepa cómo mencionarlo. En la escuela yo fingía tener una vida normal, pero me sentía sola y diferente todo el tiempo. Nunca encajaba. No podía tener amistad con nadie. No me permitían participar en actividades escolares. Nunca iba a los juegos ni tampoco a ningún deporte. No podía hacer nada. Tenía tantos minutos para llegar a casa al salir de clases porque papá siempre sospechaba que anduviera con un muchacho. La culpabilidad siempre engendra sospechas. No tenía amigos y no me permitían tener novio. No iba a fiestas. Papá no me compró vestido de graduación, anillo, ni fotos del grupo. Todo eso le parecía desperdicio. Y yo tenía que explicar a mis compañeros por qué no hacía lo que ellos hacían. Nunca participaba en las cosas que hacían. Nada de anillo de graduación ni esto ni aquello. Había más pretextos, cuentos inventados. Era terrible, absolutamente terrible. pero no es situação beca y no es posible. Y no se puede ser para ser el día